2.674 personas, entre niños, maestras y acompañantes, participarán oficialmente en la edición número 57 del Corso Infantil de Campeche. Así lo dieron a conocer la jefa del Departamento de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación, Elizabeth Vela Muñoz, y la coordinadora del Carnaval y Fiestas Tradicionales en el municipio, Ana Barroso López. En este año tenemos los 48 centros escolares que participan, con un total de 1.875 niños participantes, 75 niños participantes con 140 modalidades, de las cuales las plataformas son 22 plataformas que vamos a sacar, los disfraces individuales son 52 disfraces individuales, son 29 comparsas y 37 grupos a pie. El Corso Infantil en su edición 2015 se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero, iniciando en la Glorieta de la Tabanera y recorriendo el carril central de la avenida Ruiz Cortines para finalizar a la altura del bazar artesanal sobre la avenida Pedro Sainz de Baranda. La coordinadora del Carnaval, Ana Barroso López, exhortó a la ciudadanía para participar con orden en este derrotero y no poner así en riesgo a los niños, además de que destacó el apoyo de las educadoras quienes dijo, junto con los padres de familia, son los que hacen posible que el Corso se siga llevando a cabo anualmente. Con la participación y la colaboración de todas las educadoras del municipio y de todos los CAICs que participan para hacer de este Corso Infantil, como lo ha sido año con año, un muy bonito derrotero. Y ante la posibilidad de que el Corso se suspenda por lluvias, las autoridades informaron que de ser así, el derrotero sería reprogramado para el domingo 15 de febrero a las 9 de la mañana. Con imágenes de Julio Caballero, Telemar Noticias, Julio Pérez Martínez.